... Fallece el hombre que hace 11 días disparó contra su exmujer en Zaragoza. Se había pegado un tiro en la cabeza después de disparar a su expareja. Desde entonces había estado ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital clínico en estado muy grave. Los hechos ocurrieron el 12 de agosto cuando el hombre se acercó a las inmediaciones del centro comercial Aragonia. Ahí disparó a su exmujer cuando salía del garaje de su domicilio en un coche conducido por la hija de ambos. Después de la agresión se disparó a sí mismo. La hija resultó ilesa y fue quien llegó a su madre hasta el centro hospidadario Miguel Servet con heridas graves. El viernes fue trasladada a Plana. El pseudos de un cambio que se acabó de agreglar. ¡Gracias!